¿Qué tal amigos? Saludos, cordiales, hola a su amigo Leo Mucho, esta vez para presentar la película que se llama Herencia, el origen del odio. Una película que trata los peitos entre las familias causas de las herencias. Amigos, esta película es con la presentación estelar de Gerardo Espinosa, Apolinar Sánchez, el halcón, José Murillo, Baltazar Álvarez, Baltazar Álvarez, eso es de la griñita acá, China, acá bien violento, ese mero. Omar Espinosa, Alexandra Siorova, es una rusa que hace un personaje ahí muy bueno, una mujer muy guapa, que está actuando bastante bien, Abundio Terán, es una producción de Hugo Barrientos para la Unión Films, amigos. Esta película está de estreno, es nuevecita, se la estamos presentando aquí en nuestro canal. Amigos, la siguiente película que estrenamos se llama No Malas Mujeres Quedan, y enseguida viene la película que se llama Una Mujer Violenta, películas que ya están listas, nada más para estrenadas, amigos, nosotros seguimos trabajando. Recuerden que estamos grabando la que sigue, se llama Mentes Asesinas, después vamos con la película que se llama Un Matón a Sueldo, y parece que nos vamos a ir a lavar también a Jalisco a hacer una producción por allá. Amigos, la Unión Films seguimos trabajando, seguimos trabajando por ustedes, muchísimas gracias por seguir apoyando nuestro canal. Ya somos 400 mil amigos, muchísimas gracias, esperamos llegar al millón. Enseguida vamos a subir un video para la promoción que viene, amigos, vamos a invitar a una persona, con una acompañante para que vengan a Mazatlán, Sinaloa, cuando grabemos la película que se llama Casta de Asesinos, donde vendrá un elenco super estelar, como los que últimamente está trayendo la Unión Films a sus producciones. La persona tendrá derecho a convivir con los actores, a divertirse, a ver el set de grabación. Muy pronto les vamos a dar las bases, amigos, esta película se llama Herencia, el origen del odio. Somos la Unión Films, nos vemos en la próxima. La Unión Films La Unión Films Los que son despojados de su dignidad, sus tierras, sus puertos, por la tiranía gubernamental, son sometidos a la humillación, al abuso físico y verbal, que van a pesar a carga de crear para otros bienestar. ¡Al grito de tierra, tierra! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 No estén solos, no están solos. Tienen el apoyo mío, muchachos. Siguen obligando a vender sus tierras, esta gente. Adelante, central. Se reporta una X-17. ¿Cómo? Kilómetro 27. Está bien, vamos para allá. Me lleva la fregada. Otra vez lo mismo. Nos acaban de reportar un homicidio. Esos cabrones ya no van a parar. Esto se ve todos los días ya. ¿Y ahora dónde? En el kilómetro 27. Herrera. Dile a Cepeda que nos alcance allá. Se cumple. ¡Vámonos! Voy a cumplir la voluntad de mi padre. Como hermanos, como familia, nos apoyaremos para salir adelante. Antonio. No hablemos de eso ahora. Sabes que siempre vamos a estar juntos. Sabes que cuentas conmigo, Antonio. Eso lo sé. Y aquí el tío presente también lo sabe. Siempre vamos a estar juntos. Pero, quiero pedirte un favor, Antonio. Lo que sea, hermano. Pídeme lo que sea. Si me llega a pasar algo, si llego a morir, por favor, por favor, hazte cargo de mi familia, Antonio. Que no les haga falta nada. Por favor, no hablemos de eso ahora. Es más, no tienen ni qué pedirlo. Sus hijos, mis sobrinos, son como mis hijos. Y nada les va a pasar a ellos ni a ti. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, ya, muchachos. No se pongan tristes. Hay que echarle ganas. Gracias, tío, por todo el apoyo. Es lo menos que puedo hacer por ustedes, muchachos. Hice un compromiso con mi compadre. Y aquí estoy con ustedes en las buenas y en las malas. Cuenten conmigo. Vamos. Necesito que manden al forense al kilómetro 27 para el levantamiento de un cuerpo. Fuera. Qué raro que don Luis haya acabado así. Sí, que no habrá querido hacerle tanto daño. Se no se metía con nadie. Algún mal nacido. Pero te juro que lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar. ¿Qué onda, Joto? ¡Ay, qué toño! ¿Qué pasó, mi lobo? ¿Ya te iba a romper esa carita de nena? ¡Ay, qué pasó! ¿Cómo has estado? Pues, más o menos, carnal. ¿Y eso? No me agüita, ¿qué crees? Que acaba de morir mi padre. Y ya no agüitaba. ¡Qué mala onda, carnal. Lo siento mucho, pero... ¿Qué te parece? Nosotros por ahí al chino a platicar y nos ponemos a corriente, ¿no? De todo lo que ha pasado. Ya hace falta. Sería bien distraernos por ahí. ¡Vamos, súbete! ¡Órale, va! ¡Vámonos! Bueno, Sebastián. ¿Y a qué se debe esta reunión? Pues, es algo muy importante que les queremos recibir. Pero mi tío Antonio no va a venir. No creo, Sebastián, que venga tu tío Antonio. Últimamente andan muy despistados. Tú sabes, luego llega a la casa, luego no. No creo que venga. Pero no importa. Hijo, ya dinos. La verdad es que estoy muy nerviosa. Ay, mamita, tú siempre tan nerviosa. Nos hubiera gustado que mi tía Antonio estuviera por aquí. Pero bueno, ya se enterara. Pero ya dinos, Sebastián. Ya damos la noticia. Ya. Hijo, ya dinos. Porque ya estoy muy viejo. Para aguantar tanta tensión. Pues ya les vamos a decir. Lo que pasa es que Lucía y yo estamos muy enamorados. Y la noticia es que nos vamos a casar. ¡Oh, pues felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Sebastián! ¡Felicidades, Lucía! ¡Gracias! 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 Pues cuenten con nosotros para todos. Hija, bienvenida a la familia. ¡Gracias! ¡Gracias por todo! Sin unas personas muy lindas, no pude encontrar mejor familia, mejor novio. ¿Y yo a dónde quedo? ¡Ja, ja, 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 ja! Discúlpame, Lucía. Es una broma. También lo estimo. Es como un abuelo. Gracias, Lucía. Pues digamos salud. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y Lucía! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! 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 ¡Felicidades, Sebastián! ¡Felicidades, Lucía! Así que el hijo de Don Anseldo, el ganadero. Este mero patrón, ese que acaba de fallecer. ¿En serio? ¿Qué pena? Supongo que tú eres el heredero. Eso quisiera este güey, hombre. Pues digamos que sí. ¿Cómo que digamos que sí? ¿Qué? ¿No te dejó nada el viejo de herencia? Sí. A ver que le dejó todo a su hermano. Bueno, ya déjalo hablar, cabrón. ¿Qué sé todo el abronto a ti? No, patrón, ya, pues, hombre. Vamos a le brindar mejor, hombre, saludita. ¿Y a qué se dedican tus papás? Mis papás se murieron. Nada más tengo solo un niño. Es jefe de la policía. Ay, hija, cuánto lo siento, pero... Pues, ya sabes, aquí somos tu familia y bienvenido. Gracias. Gracias por todo. Y dime, muchacho. ¿Entonces no te dejó nada el viejo? Sí. Pues yo conocí a tu padre. Estábamos en tratos para que me vendiera sus tierras. ¿En serio? ¿Cómo nunca nos dijo nada, halcón? Pues apenas estábamos en eso cuando dejé de saber de él. Él pensaba dejarle lo suyo a cada quien. Pues hubiera sido lo mejor. ¿Por qué lo dices? Mi padre le dejó todo a mi hermano. Y hasta que él quiera o muera, me va a dar mi parte. Uy, pues, ah, cabrón. Véndeme tu parte y quítate de problemas. Porque mientras tu hermano tenga el mando, nunca te va a dar nada. Pues lo veo difícil. Él no quiere deshacerse de lo que dejó mi padre. Solo muerto lo vendería. Pues tú dirás. Pues ya te la puso fácil el jefe. Ya solo tú decides qué harás. Lo pensaré. Voy a hablar con él. Muy bien, muchacho. Otra cosa, jefe. Aquí el Toño le quiere entrar al negocio con nosotros. ¿En serio? Sí. Necesito ocuparme en algo. Ya que no puedo exponer el dinero que dejó mi padre. Ya estoy hasta la madre en entregarle cuentas a mi hermano. Globo. Enséñale a tu amigo cómo está el Javi aquí. A la hora en patrón. Vente, güey. Ay, hijo. ¿Y de dónde conociste a Lucía? La verdad es que está muy bonita, pero hay cosas que no le entiendo. Está bien bonita, ¿verdad, mamá? Sí. A Lucía la conozco desde luego. Lo que pasa es que sus papás la mandaron a estudiar a Rusia. Y entonces se le quedó el acento. Pero la conozco desde luego. Y bueno, tuvimos contacto químico de un año. Y desde entonces pues hicimos muy buena química. La verdad, mamá, es que la... Ay, hijo. Pues si tú eres feliz. Está muy bien. Gracias. Entonces, Apolinar, ¿usted conocía a mi padre? Sí, Jimón. Él era un hombre muy trabajador y muy luchón. Estábamos en trato. ¿Qué tipo de trato, si se puede saber? Pues de terrenos. Vivo a vender sus tierras. Él se preocupaba mucho por ustedes. Y quería venderme todo para repartirlo entre sus hijos, lo que a cada uno les toca. Perdón que me meta, don. No recuerdo de lo visto. O que el compadre me hablara de usted. Pues quién sabe. Porque él y yo éramos muy buenos amigos. Pues no creo que mi padre te haya ofrecido sus tierras. Él estuvo siempre en contra de todo eso. Pues como les digo, él lo hacía por ustedes. Quería venderme todo para evitar problemas y lo que está pasando. Pues el pobre Antonio no puede tocar nada de lo que le corresponde. Pues esto es muy personal. Y se hará lo que mi padre dispuso. Y yo sigo en lo dicho. No creo que el compadre pensara ni siquiera deshacerse su patrimonio. Que tanto trabajo le costó construir para sus hijos. Pues yo creo que no están hablando del mismo Anselmo. Yo creo que esto es cosa de hombres y no de chamacos. ¿Por qué no te vas por ahí a ver qué encuentras mientras yo hablo con tu padre? A mi hijo no le vas a hablar así. Esto ya no me gusta. Mejor le invito a retirarse para evitar discusiones. Tú no eres nadie para correrme, pinche viejo metiche. Él no, pero yo sí te me largas. Yo sé cuando no soy bien recibido. Pero piénsenlo. Yo les puedo comprar y quitarlos de problemas. No me cabe en la cabeza que mi padre quisiera vender. Pues ni yo, mi hijo. Y tu padre se chingó bien y bonito. Fue para dejarles todo esto a ustedes y que nada les faltara. Pero eso no pasará, papá. Ahora tú eres el encargado. Y mientras tú no lo hagas, nada de eso pasará. La verdad, me da miedo la actitud de Antonio, escorpión. No me cabe en la cabeza que él sí quiera venderle a este señor. Ese Toño anda muy desubicado. Tendré que hablar con él. Y es que siento que ese señor se está lavando el cerebro. La verdad que yo jamás lo había visto. O que fuera amigo de mi compadre. Pues ni yo. Pero la verdad, me preocupa la actitud de Toño. Ya que si él lo hace, perderemos todo lo que mi padre nos dejó. Eso no pasará. Mi tío Toño es necio. Pero hablando con él, entenderá las cosas. Pues ojalá así sea, Sebastián. Porque de mi parte, no venderé un cacho de tierra. De lo que mi padre nos dejó. Hay algo muy importante, papá. La actitud de esas personas que vinieron no me gustó. Hay que tener mucho cuidado. Venían armados. Y no se ve que sean gente de fiar. Cierto, Sebastián. Zurdo, por favor, te encargo a mi familia. Es agente o no es de fiar. No te preocupes, Simón. Estaremos al tanto. No, mi buen. En esa casa te tienen agarrado de los huevos. ¿Qué pasó, mi Alcón? ¿Cómo que de los huevos? Explícame eso. Es que tú no eres nadie ahí. Tu hermano y ese pinche viejo metiche hacen lo que quieren contigo y con lo tuyo. En eso tienes razón, Alcón. Simón siempre fue el preferido de mi padre. Ya estoy hasta la madre. No sé qué hacer. Pues hazte valer una de dos. O te quedas con lo tuyo o matas a tu hermano. Así, todo pasaría a tu nombre, ¿no? Pues matarlo, Alcón. Eso suena muy fuerte. ¿Cómo que es que yo mataría a mi hermano? Pues yo ahí te la dejo. Si no haces algo, seguirás siendo un cero a la izquierda. ¿Matarlo? Pues si te animas, yo te puedo ayudar sin que te sucien las manos. Solo queríamos un trato, porque todo cuesta, ¿no? ¿Y qué precio tendría? Pues en cuanto te den la custodia, me vendes tus tierras y felices los dos. Tú te haces rico y yo me quedo con tus tierras. Y tú sabrás si te quedas. ¿O qué haces? Sí estaría bien irme a otro lugar, lejos de aquí, y empezar con otra gente nueva. Pues la carta está en la mesa. Tú decides si te la juegas o sigues diarrimado en esa casa. Mira cómo vienes, Antonio. Ya estoy hasta la madre de darte cuenta de lo que hago, dejo de hacer. ¿Pero cómo dices eso, Antonio? Eres mi hermano, yo lo hago por tu bien. Mi madre es... ¿Por qué no me da lo que me corresponde? Lo que nos dejó mi padre, nos quitamos de pedos. Mi padre dejó las cosas bien claras. Hablaremos cuando estés más tranquilo. Entonces véndele el halcón. Me das mi parte. Que te valga mal a lo que me gasten viejas o a lo que me lo gasten. Y cada quien nos quitamos de problemas. No, Antonio. No voy a vender nada. Y hazle como quieras. ¿En serio? Ya estoy hasta la madre de andarte perreando todo. No, Antonio. Así no se arreglan las cosas. Los tragos nos sirven para decir cosas que en juicio no podemos. Piensa bien lo que dices. ¡Yo solo quiero que se venda! Y que me dé lo que me corresponde. El problema resuelto. ¿Tú qué te metes? ¿Tú qué pitos tocas aquí? Ya se pusieron de acuerdo para no darme lo que me corresponde, ¿verdad? No digas pendejadas, Antonio. ¡Vete a dormir! Mañana hablaremos cuando estés más tranquilo. Yo mejor me voy de aquí. Con ustedes no se puede. Pero tú me los vas a pagar, hermano. Esto no se va a quedar así. Tranquilo, Simón. Tu hermano está confundido. No, zurdo. Mi hermano siempre ha sido así. Pero la palabra de mi padre se cumple porque se cumple. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, hermano. Gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Antonio. Oye, hermano. Oye, hermano. Por cierto. Con todo esto que nos ha pasado con la muerte de papá. Se nos olvidó que es tu cumpleaños. ¿En serio? Por supuesto. Yo me acordaba que era mi cumpleaños. Claro. ¿Qué te parece si lo celebramos en la cabaña del Cuchas? Pero primero quiero pedirte una disculpa. Ayer te ofrendí, hermano. No, hermano. De esto hablamos más tarde. No te preocupes. Señor Simón, la señora y el niño ya están listos. Ok, zurdo. Gracias. Hermano, me voy. No te olvides. Nos fuimos en la cabaña del Cuchas. Claro que sí, hermano. Gracias. Ahí te veo. Ok. No te olvides. Claro que no. En la cabaña del Cuchas. No, no se me olvida. Ahí nos vemos. Ok. Pues la carta está en la mesa. Tú decides si te la juegas o sigues viarrimado en esa casa. 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 A orillas del río Bravo en una hacienda escondida. Laurita mató a su novio porque yo no la quería Que con otra iba a casarse No más porque la escondía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Sacó una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita ¡Vamos! No puede ser tío Gelacio, ¡Lucía no me responde! Todavía hay mucho tiempo hijo, para la reunión Ok, en unos momentos te llamará ¡Corre hijo! ¡Vamos! 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 ¡Corre hijo! ¡Corre! 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 Mamá ¡Mamá! ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Déjalo, López! Se oye los litros de este lado. ¡Ajéntala! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Gracias a Dios estás bien, mi vida! ¡Mamá! 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 ¡Hijo! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! 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 ¡Muertos hijos de la chingada! ¡Vámonos! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo ya cumplí con lo acordado ¡Claro que sí, halcón! ¡Nada más deja que pase todo a mi nombre! ¡Cumpliré con lo dicho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes Soy el comandante Álvarez ¡Tanto gusto comandante! ¡Hola! ¡Qué gusto comandante! Ando buscando a familiares de Simón Quintero ¡Es mi padre! Dígame, a la orden Usted debe de ser el tío de Lucía Me ha hablado mucho de usted Así es ¡Qué gusto! ¡Qué gusto es verdad, eh! Híjole, muchacho Te traigo una mala noticia ¿Una mala noticia? Sí Afuera de un restaurante Mataron a tu madre Y a tu hermano ¿Cómo? ¿A mi madre? ¡No puede ser! ¡No! ¡A mi madre no, no! No me diga eso, comandante A mi madre no Mi hermano ¿Está usted seguro? Tranquilo, Sebastián ¡No! ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si me están hablando que mataron a mi madre A mi hermano Son todo lo que tengo Y mi padre Y mi padre Tranquilo, muchacho Tranquilo Mira No, no Vamos a hablar ¿Tú sabías que iban a ir a ese restaurante? Sí, de hecho Es una reunión que teníamos familiar De hecho, iba mi padre Mi papá Mi mamá Mi hermano Iban con su chofer Mi tío, Antonio También iba a llegar ahí De hecho, nosotros también íbamos a llegar ahí No, no, no Pues qué raro Porque rodeamos todo el perímetro Y solamente encontramos a tu mamá Y a tu hermano No No, no No puede ser Y mi padre Mi padre ¿Dónde está mi padre? Mi padre No puedo estar tranquilo Es mi mamá Mi hermano Mi hermanito Son todo para mí No puedo estar tranquilo ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? ¿Y mi hijo? ¿Y mi esposa? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? No ¿Sabes quién hizo esto y por qué? No ¿Sabes quién hizo esto y por qué? Ayúdenme por favor A encontrar a mi hijo el mayor Y a mi hermano Antonio Necesito saber dónde están Y que estén bien ellos Lo intentaré Pero también necesito de tu ayuda Para dar con los culpables Y esclarecer este asesinato ¿Y qué hicieron con el cuerpo de mi hermano? A mi sobrero lo dejaron vivo No sé de qué me estás hablando Así como lo escuchó No encuentran el cuerpo de mi hermano Tal vez se lo llevaron sus hombres Eso no puede ser ¿Para qué querrían mis hombres el cuerpo de su hermano? Eso es ilógico Pero ahorita vamos a ver ¡Lobo! 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 ¿Qué pasa patrón? A ver ¿Mataron o no al hermano de Antonio? Claro patrón Yo mismo chequeé los cuerpos Eran cuatro La familia completita Así como lo pidió patrón ¿Cuándo le hemos quedado mal? ¿Qué escuchaste? Pues no halcón Porque no hicieron bien su trabajo Confundieron al chofer con mi sobrino Y ahora estamos metidos en pedos Yo cumplí con lo que quedamos No es mi pedo que tu sobrino no haya llegado Pues tú tienes que solucionar esto halcón Porque van a descubrir que yo estoy metido en este pedo Tú nunca nos dijiste nada del chofer Ahora encárgate tú Del cuerpo de tu hermano Bueno Pues tendré que investigar yo Y encontrar el cuerpo de mi hermano Porque si no No me darán nada Y tú investiga por tu parte Porque ambos estamos metidos en pedos Sí Tienes que comprobar la muerte de tu hermano Y si buscamos al pinche zurdo Si le damos un levantón Para que suelte la sopa al cabrón Sí Pues hay que buscarlo Ese zurdo nos tendrá que decir todo Señor Santos Quiero que me diga exactamente Qué fue lo que pasó en el restaurante Voy a tratar de recordar Lo que pasó Pasó muchas cosas Pero en esta ocasión Íbamos a celebrar un cumpleaños En el restaurante De Antonio El hermano del señor Simón Llegamos a la fiesta Como todo normal Y ahora Señor Simón Su esposa Y su hijo Pero desde que llegué Precisamente Me percaté que había gente Como no muy de fiar ¿Cómo no muy de fiar? ¿Tenía enemigos? No se trata de enemigos Digo lo que pasa Que uno aprende cosas Y si te das cuenta Que hay gente Que no encaja Que es rara Entre la familia del señor Simón Había un grupo tocando Todo bien ¿Usted sabe si el señor Simón Tenía enemigos O algún problema? No creo que Mire yo llevo años trabajando Muchos años Y siempre he estado en este lugar Y siempre he estado cerca de ellos Y bueno Creo que nunca Ha habido roces Como todo Yo creo que Nadie sale libre De esta vida Sin problemas Pero nunca Ha habido problemas De una de las miradas En esta ocasión Recuerdo Terminó el grupo Y empezaron los balazos Y eran precisamente De la gente Que le comentan Que era muy rara Muy dada Muy propia De esa Y bueno Le pegaron al Señor Simón La señora Creo que salió corriendo Yo tuve que Yo tuve que Disparar Y a mi me dieron También un balazo Alcancé a ver Muy 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 tened Muy lejos Que al señor Simón Se le dio una dama Y tu no tienes idea De quien fue De esa dama Sinceramente no Fue muy poco Lo que pude ver Que paso Con la dama Y Si yo me hubiese Podido parar Pues No se hubiera sido Otra cosa Otra cosa Pero yo no podía pararme Con trabajo Alcancé a ver Esto así como Disponinado Todo Sin dejarla Ok Señor Aquí está su orden De la aportación de armas Espero seguir contando Con su apoyo Para cualquier información Lo que guste señorita Si algo sirve Pues necesitamos Muchas gracias Hola mi amor ¿Qué pasa? Ay me siento muy mal Ya no quisiera vivir Después de la muerte de mi mamá Y la muerte de mi hermanito Mi hermanito La desecuadación de mi padre La verdad es que Me siento súper mal No quiero vivir más No quiero sufrir más No me digas eso Ya me tienes a mí Te ayudaré a encontrarlo A él A los que mataron a tu familia Sí mi amor Gracias La verdad es que Te amo No sé qué haría sin ti No debes de caer así Debe ser fuerte Debemos averiguar Dónde está tu padre Sebastián Tienes una llamada De mi tío Antonio Gracias surdo Hola tío Tío Antonio ¿Cómo estás? Verás que todo se va a resolver Pero debemos estar fuerte Para poder investigar Quiénes fueron Y por qué lo hicieron Sí Sebastián Mi tío ya está en eso Verás que esos mal nacidos Van a pagar ¿Cómo que tus tíos? Sí Tengo un tío en la policía Y ya le expliqué Todo lo que pasó Él nos ayudará Con los culpables ¿Pero por qué hiciste eso Lucía? ¿Qué no es que entorpeces las cosas? No debiste decirle a nadie Ni menos a la policía Retira lo que dijiste No tío Ella lo hizo solo para ayudarnos Además Debemos tener de nuestro lado A la policía Eso es muy importante Sí Nunca no fui con mala intuición Oficial Hernández Respecto a lo que me encargó Investigar Le tengo información Sí, dime Román Mire Estoy indagando Y a mí se me hace muy sospechoso Que hay demasiadas ventas De terrenos Y también muchas muertes Me comentaba Gente del pueblo Que se están vendiendo terrenos Y que la gente La están obligando a vender A muy bajo costo A mí se me hace muy sospechoso ¿Sabes qué Román? Siento que todo esto Está vinculado Con todas las muertes Que ha habido en el pueblo Yo estoy seguro que sí Voy a seguir investigando Y le traeré más noticias Pero casi tengo la certeza De quién es Lucía ¿Qué pasó? Quiero agradecerte Todo lo que estás haciendo Por mí, mija Usted no es mi familia Solo que te quiero pedir un favor Dígame Que todo lo que sepas del caso Dímelo a mí primero Antes que a Sebastián No entiendo Porque, ¿sabes? No quiero que se altere Ya has sufrido mucho Ah, sí, sí Lo entiendo Sí Ok, mija Muchas gracias Amor Que tío me pidió Que le dejará Todo lo en el caso A él primero ¿Que le dijeras primero a él Y no a mí? Qué raro, mi amor Sí No sé por qué Es raro ¿No lo crees? Es muy raro Sospecho que estos asesinatos Están vinculados Con la venta de los terrenos Y pronto Daremos con él O los culpables Estoy seguro que sí De cualquier manera Seguiré investigando Y le mantendré informada Con permiso Párate, perro Párate 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 ¡Párate, párate, 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 Entonces cabrón, ¿me vas a decir dónde está Simón? ¿Sí o no? No, no, ya no. Ábrele al lobo. Oye, lobo. ¿Qué pasó? Que el hijo de la chingada ya no sepa hablar. No le pudimos sacar nada. Ya saben lo que tienen que hacer. Ok, está bien. Mi comandante, al parecer el oxígeno es el señor Valentín Santos Juárez. ¿Qué manden al forense? Centrales, centrados, solicitamos apoyo de forense. No entiendo por qué lo tienen tanto coraje a esa gente. Comandante, el oxígeno es el chofer de la familia Quintero. Lucía. Que tengo una mala noticia. Encontramos muerto al chofer de los Quintero. Patrón, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ese pinche zurdo bien duro, el cabrón. Por más que le calentamos, no soltó la sopa. Le tuvimos que dar piso al cabrón. Puta madre. Las cosas se están poniendo bien cabronas. Así es, patrón. ¿Qué noticias me tienes de mi hijo y de mi hermano? De tu hijo y de tu hermano, nada. Solo de tu chofer. ¿El zurdo? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy lo encontramos muerto y con huellas de tortura. Al parecer querían información sobre de ti. Malditos. No puede ser. Yo no tengo problemas con nadie. No le debo nada a nadie. Mi padre mucho menos. Él siempre trató de ayudar a la gente. Pues es eso lo que estamos averiguando. ¿Y cuándo? Por favor, Ana. Tráeme a mi hijo y a mi hermano. Si mataron al zurdo, seguramente van por ellos. Y yo sin poder hacer nada. Mira, Simón. En este momento, todos son sospechosos. No. Mi hijo no. Mi hijo no pudo haber matado a su madre. Mucho menos a tu hermanito el menor. Tienes que escoger o tu hijo o tu hermano. Mi hijo, por favor. Mi hijo no pudo haber matado a su madre. ¡Malditos. ¡chodите! ¡Coloro! ¡Coloro! ¡Dinos! 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 ¡Descふふ! ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¡Quietos, policía federal! ¡Fúrate! ¡Fuera! ¡Está muerta! Adelante, Asumida. Necesito que te vengas para La Cañada. Tenemos un homicidio. Mándame la ubicación. Voy para allá. Ok, yo te la mando. ¡No puede ser, carajo! ¿Qué sucedió aquí? Comandante, escuchamos gritos. Nos encontramos con unos maleantes. Y encontramos a La 32 ya muerta. Ya le hablamos homicidios para recoger el cuerpo. Muy bien. Vamos a ver. ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Hija! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo eso, mi amor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué te hicieron esto? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué a ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay mi amor! ¿Por qué? Lúñiga, nos vamos a encontrar y vamos a ganar con ellos. Vamos contigo. Ángale, vale. Nosotros se va a quedar así. No puede ser tío, esto ya no me está gustando. Lúñiga, no me contesta. No te preocupes hijo. En unos momentos te llamará. Es mi llamada del comandante. Comandante, buenas tardes. Hola, sí. ¿Qué? No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Mi Lucía? No puede estar muerta, no. No, no. Tío. Eso no puede ser hijo. Bueno. Ah, eres tú Toño. Qué bueno que llamaste. Sí, ahorita te comunico con él. Es tu tío Antonio Sebastián. Tío. Tío, no puede ser. Me mataron a Lucía. No me digas eso. Esa muchacha ni la debía. Todo es mi culpa. Ella todo lo hizo por ayudarme. Y ahora está muerta por mi culpa. No digas eso, mijo. Tú no tienes la culpa. Y que haya gente sin corazón. Vete, Sebastián. Vete lejos. En lo que se compone esto. Y no te metas en broncas. Todavía estás a tiempo, mijo. No, tío. No. Yo no puedo ir como un cobarde. Después de todo el daño que me hicieron. No voy a descansar hasta no acabar con esos perros. Sí, mijo. Cuenta con nosotros. ¿O no, Antonio? Nosotros tenemos que encontrar a esos asesinos. Y haremos justicia. Y tú. No le estés metiendo falsas ideas. No le juegues al vivo. Y vete lejos, Sebastián. Todavía estás a tiempo. No, tío. Y mucho menos ahorita. Que su tío ya tiene evidencia de quiénes son los asesinos. Y pronto haremos con ellos. Y ustedes, ¿por qué no me han dicho nada de los asesinos? Tengo derecho a saberlo. También de mi familia. Es mi hermano. Y debo estar enterado. Tío. Tío. Me colgó gelación. Tienes que deshacerte de tu sobrino. Ya sabe mucho. Y va a dar con nosotros. Pero ¿cómo, lobo? Vas a tener que hacerlo tú. Y tendrá que ser hoy mismo. 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 No, Simón Lucía Álvarez es la sobrina de un compañero nuestro ¿Puedo ver las fotos? Adelante Gracias Es ella Es ella, Ana Es Lucía, la novia de Celastián ¡No puede ser posible! Malditos Malditos asesinos Son los mismos que quisieron matarme No te preocupes Vamos a investigar este caso Malditos asesinos Malditos asesinos Apaga el auto y bájate Apaga el auto y bájate Papá Sebastián, hijo Papá, ¿sí cómo estás, hijo? Papá, qué bueno ¿Qué estás, hijo? ¿Qué estás, hijo? Bien, hijo, bien ¿Qué estás, hijo, papá? No sabes todo lo que ha pasado No sé, hijo, no sé No sé No sé todo Hasta lo de Lucía Tienes que ser muy fuerte ¿De qué se trata? Mira bien las fotos Y dime si logras reconocer a alguien Esa villa Padre Esta villa Es la misma que traía aquel hombre Que llevó mi tío a la casa Estoy seguro O sea que mi tío tiene que ver Con todo esto que nos está pasando No Mi hermano sería incapaz Al ser amigo de tu tío ese hombre Vas a ser sospechoso ¿Sabes quién es el hombre de la villa? Te contaré todo lo que sé de él Este es el lugar donde se encuentra el halcón Vamos a rodear el lugar Si se resisten Tiren a matar Dile que no se baje Ok, mi comandante Por ningún motivo bajes Está bien ¡Vamos! Bueno Toño llegó la policía ¿Qué? Lo que escuchaste ¿Cómo? Vete Vienen por el halcón ¿Yo a qué güey? Vámonos Vámonos Llegó la pinche policía ¡Alcón! ¡Sal! ¡Están rodeados! No tienes escapatoria ¡Sal! No disparen La voy a entregar ¿Quién lo quiere saber? El tío de la muchacha que tú mataste, cabrón Yo no fui, Juan Antonio ¡Mientes! Lo haces para salvar tu pellejo Él mandó eliminar a su propia familia Y ese fue el origen del odio Y ese fue el origen del odio Y ese fue el origen del odio ¿Y su sobrina? ¿Cómo la disfruté? ¿Cómo la disfruté? ¡Maldito desaseado! ¡Te vas a morir! Tranquilo comandante Acuérdese que estamos del lado de la justicia ¡Espérate cabrón! ¿Te pasan huevos o qué? ¡Agárrenlo! Lo siento, Simón Pero al parecer tu hermano fue quien planeó todo Sí, Ana Escuchamos todo No lo puedo creer No puede ser Mi tío merece la muerte ¿Cómo es posible que tú de más ambición que su propia sangre? Pues al parecer sí Ahora está prófugo Pero te aseguro que lo vamos a encontrar Yo quiero saber dónde está Entonces, ¿qué esperamos? Vamos Él tiene que pagar por lo que le hizo a su familia Y la muerte de mi sobrina ¿Y dónde crees que puede estar? Cuando éramos chicos Y Antonio hacía algo malo Se escondía en una hacienda abandonada Estoy seguro que ahí está ¡Préngrenselo! ¡Vámonos! ¡Cuidado! Está muerto Por fin está vengada la muerte de mi sobrina Hernández Hernández Pide que manden al forense Central, central El forense en el rancho El Herradero Wim A всем El forense El forense El forense y destruction El forense Simón, ¿es aquí? Estoy seguro, comandante, que Antonio esté escondido en esa hacienda. ¿Y él seguro? Seguro. Ana, espera los demás refuerzos. Está bien, mi comandante. Oficial, tú te vas a quedar aquí, tu nana. Muy bien, comandante. Nosotros vamos a entrar primero. ¡Vámonos! Esperen aquí. Nadie se meta a la hacienda. El que se meta, tiene órdenes de matarlos. Aquí esperen. Lobo, ven conmigo. A chingarle, pues. Álvarez, son muchos. No importa. No la tenemos que rifar nosotros. A eso venimos, comandante. Así es. Y la muerte de mi sobrina no va a quedar impune. Así que a darles con todo. ¡Pues vamos! Papá, yo no confío en el comandante. Tranquilo, Sebastián. Tranquilo. Deja que el comandante haga su trabajo, por favor. Yo quiero bajar, papá. Quiero ir por Antonio. Quiero vengarme. Yo también, sabes que ese destero tengo. Pero deja que el comandante haga su trabajo. No, papá. Yo quiero bajar. No, papá. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Iván espera! ¡Corres peligro! ¡Se cayó a la policía! ¡Vamos que la debo la raíz! ¡Gracias! 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 ¡Oficial caído! ¡En la tienda que se encuentra en el kilómetro 45! ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete! ¡Párate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!